Desde hace seis años, Sara González es propietaria de este pequeño negocio que se ubica en la calle principal del barrio San Judas. Hoy le entregaron esta cartilla y conoció la importancia de todo el contenido que incluye. Está muy buena porque nos damos cuenta de muchas cosas que a veces dejamos pasar y es muy buena la información, tiene un contenido completo y creo que nos va a servir a muchos en general. Promotores y técnicos visitaron cientos de viviendas para entregar esta herramienta. Y es de concientizar a la gente de la violencia que se está dando hoy en día. Bueno, considero que es necesario que la población conozca y viva realmente cuáles son los derechos que se debe apegar como persona, como humano y principalmente como hijo de Dios. La cartilla aborda los derechos de la mujer, el empoderamiento personal, los reconocimientos de los derechos, el cuido y protección de la vida, cómo identificar señales de violencia y los mecanismos de denuncia. Herramientas que le sirvan para atender, para prevenir, para promover esta situación que día a día se ve en cada una de nuestras familias, especialmente de los hombres hacia las mujeres y que en su máxima expresión el femicidio es vista como una de la violencia intrafamiliar que afecta a la mujer. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Oscar Morales.